Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos en una nueva guía de Darius que es un campeón que me habéis pedido muchísima gente, parece que es un campeón que a todo el mundo le gusta, la verdad es que me la amaza ahí con el hacha a Tochuli, da mucho miedo a mirarle la cara y da mala hostia, así que nada chicos ya sabéis os comentaré pues sus habilidades, su mejor build, las runas que se utilizan con él, sus counters y demás. Así que nada chicos espero que os guste y deciros también que agradezco de corazón los likes, los comentarios y también dejadme en los comentarios que campeones queréis que traiga al canal, que siga trayendo y nada más chicos es un placer y a darle. Vamos a empezar con las habilidades, vamos a ir con la pasiva hemorragia, Darius apunta sus ataques de forma estratégica lo que hace que su objetivo sangre, este efecto se puede acumular hasta 5 veces. Cuando un enemigo llega al máximo de hemorragia Darius obtiene poder noxiano, lo que aumenta su daño en gran medida, como veis aquí un básico 1, 2, 3, 4 y ahora sale la grande, esto le hace mucho daño. Y mirad el poder que adquiere el maldito Darius, que se pone aquí todo rojo y todo. Y evidentemente no solo da básicos para sacar las lagrimitas estas de sangre o lo que coño sean las gotitas, sino también hay habilidades que añaden gotitas. Así que con un buen combo de Darius le puedes añadir la hemorragia en cero coma, la hemorragia entera, vamos. Q, diezmar. Darius reúne fuerza y lanza un ataque de circular amplio con su hacha. Los enemigos alcanzados por el filo recibirán más daño de los alcanzados por el mango. Darius se cura con el impacto a los campeones con el filo del hacha. Vale, lo que pasa aquí con Darius es que, mirad, lo voy a verlo, ahí, en la Q, alza el hacha. Y entonces aquí es que no, no se... ¿Habéis visto el círculo del final? Es que aquí no se aprecia mucho. ¿Lo veis? Ese círculo. ¿Ves que hay una parte más alejada de él que es roja, en ese mismo círculo? ¿Ves? A lo mejor de aquí a aquí, más o menos de aquí a aquí, es más... Es más rojillo que el de dentro, mirad. Zoom, ¿ves? Pues si le das con la parte de fuera, la rojeza esa del círculo, te curas y encima le añades una gotita de sangre de la hemorragia. Pero si no, pues no te curas, ¿veis? Ahí Darius se ha curado porque le ha dado con la Q. Por eso Darius es un campeón bastante bueno en teamfights, porque cuando se le cree que va a morir, de repente te echa la Q mientras va corriendo, ¡fum! Y se cura un montón. Así que está bastante bien. W, golpe incapacitante. El siguiente ataque de Darius corta una arteria circular... Nada, crucial que diga. ...del enemigo. El enemigo perderá velocidad de movimiento a medida que se desangra. Lo que pasa es eso. ¿Ves a Darius que... ¡Chuuu! Carga el arma, mete ahí una hostia, ¡pum! Y ralentiza. A la par que mete una gotita de hemorragia. Esta es la E. Aprender. Darius afila su hacha, lo que le permite ignorar parte de la armadura de su objetivo de manera pasiva. Al activarla, Darius barra a los enemigos con su hacha y los atrae hacia él. Es esto que hace. ¡Chuuu! Y atrae a los enemigos. Ni más ni menos. ¿Y qué pasa? Que al atraerlos... ...suele dar un básico. Es muy fácil dar después de eso un básico. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que lo que hace con Darius es... ...justo en este momento pilla con la E. ¡Chuuu! ¿Ves? Y entonces aprovecha para... ...dar aquí un básico. Normal. Un básico que justo cuando le vaya a dar el básico... ...tirarla a W. Porque la W digamos que es como que lo hace al momento. Es súper rápida. Como veis aquí, mira. ¿Ves? Es como que es muy rápida. Lo único que es bueno. Salen... Se queda aquí todo porque... ...el de hace ilusión. Que le veis ahí la rojez y cómo brilla. Porque es súper bonito. Pero... Es eso, ¿vale? Metís con la E. Daís un básico para una gota de hemorragia y rápidamente... W. Porque salen de seguido. Pero tiene que ser justo... ...cuando vaya a hacer el básico. Y justo cuando se lo vaya a hacer... Le mete el W. Es como doble básico. Y a lo mejor le sacas dos hemorragias así. En cero coma. Y que es lo bueno. Que como la W... ...hace... ...lo de... ...que es ralentizar... ...pues el enemigo intenta irse... ...y tú le sigues a él. Porque como está ralentizado le vuelves a dar de hostias. Y a lo mejor le das otro básico de gratis... ...y cuando ya se está alejando... ...pues le tiras la Q. Si le tiras la Q y le das. Porque ya sabéis que la Q... ...es lo importante es darle alrededor de ti. No con el mango. Sino con el H en sí. ¿Ves como veis aquí? Ojalá se pudiera pausar ahí... ...para que lo vire bien. Pero ves... Justo... ...justo aquí dentro de Darius... ...no... ...hace daño. Pero vamos... ...lo importante es... ...el arrojez. Justo el... ...el filo del H, ¿no? Así que imagínate todo junto. O tirar la Q... ...darle... ...y de ahí ya la E... ...cogerle... ...después darle en básico... ...más W ahí de seguido... ...y mientras está ralentizado... ...darle otro básico. Ya tiene 5... ...acumulaciones de hemorragia... ...y ahí ya pues... ...le das de hostias... ...o usas la ulti... ...que ahora la explico. La R. Guillotina en Oxiana. Esto es muy la mazo. Darius salta hacia un enemigo... ...hacia un campeón enemigo... ...y le asesta un golpe letal... ...que inflige daño verdadero. El daño aumenta con... ...cada acumulación de hemorragia... ...que tenga el objetivo. Guillotina en Oxiana... ...restaura su enfriamiento... ...durante unos segundos... ...y causó un asesinato. Esto mola que flipas. Se parece a lo último a Garen, ¿no? Eso de que cae la espada... ...ahí del cielo y hace boom. Esto es parecido, ¿vale? Hace esto. Vale, toma. A la chuparla. Me encanta mucho. Mira como hace con la manita a Garen. Esto está muy bien. Hay gente que la usa mal, ¿vale? Pero si la usas bien... ...pues hacerte una pentakill... ...en medio de una teamfight. ¿Por qué? Porque como pone aquí... ...hace más daño... ...si tiene más hemorragia. O sea, si tiene... ...como os dije antes... ...si hacéis el combo bien y tal... ...y tiene la hemorragia esta... ...la gigante... ...la grande ya... ...la de las cinco acumulaciones... ...la ulti quitó un montón. También tenéis que tener en cuenta... ...que a lo mejor si tiene la ulti... ...no lo matáis. Lo importante es que al usar la ulti... ...salte... ...pum... ...y lo mate. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que... ...si tiene cinco acumulaciones... ...y mata a uno... ...digamos que... ...se queda el personaje... ...mira por ejemplo aquí... ...pum... ...y veis... ...veis que se queda rojo... ...pues entonces... ...dais un básico a un enemigo... ...y vuelve a tener las cinco acumulaciones... ...siempre y cuando matéis... ...a Garen por ejemplo... ...con la ulti... ...si consigues matar justo con la ulti... ...a Garen... ...pum... ...tienes las cinco acumulaciones... ...das a un campeón enemigo... ...y les metes... ...la hemorragia entera... ...las cinco acumulaciones... ...y si... ...usas la ulti otra vez... ...y le vuelves a matar con la ulti... ...pues vuelves a tener esto... ...pasas por otro... ...le pones... ...pum... ...y otra vez y así... ...puedes usar la ulti... ...de continuo... ...pum... 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 ...y a morir todos... ...eso sí... ...si usas la R... ...y el enemigo... ...no muere... ...se queda poca vida... ...o tal... ...pues ya la mierda... ...el CD... ...lo veas como Plankin... ...restaura su enfriamiento... ...durante unos segundos... ...así que además... ...este personaje... ...es de Team Fight... ...puede hacerse pentas... ...es muy gracioso... ...la verdad... ...además de que... ...mete mucho... ...aguanta mucho... ...y toca las bolas... ...a dos manos... ...y que se me olvidaba deciros... ...en cuanto a... ...maximizarse habilidades... ...se maximiza primero la Q... ...después la E... ...y por último... ...la W... ...o sea sea... ...al nivel 1 la Q... ...al nivel 2 la E... ...al nivel 3 la W... ...y luego ya después de eso... ...pues como sea... ...que voy a decir... ...siempre que podéis la Q... ...siempre que podéis luego la E... ...y siempre que podéis luego ya por último... ...la W... ...y evidentemente... ...por si alguno... ...piensa... ...y la R para cuando... ...la R siempre que podáis... ...siempre... ...así que nada chicos... ...espero que os haya rentado... ...esta pequeña explicación... ...sobre sus habilidades... ...ha sido un placer... ...un abrazo... ...y vamos a ir con las runas... ...bueno chicos... ...estas son las runas más utilizadas... ...en el meta actual con Darius... ...Precisión... ...Conquistador... ...después de estar 4 segundos en combate... ...tu primer ataque contra un enemigo... ...le otorga... ...de 6 a 35 daño de ataque... ...durante 3 segundos... ...y convierte un 20% de tu daño... ...a campeones en daño verdadero... ...y encima... ...solo cuerpo a cuerpo... ...inflige daño a campeones... ...infligir daño a campeones... ...vuelve a aplicar el efecto... ...vamos... ...que con Darius... ...esto está rotísimo... ...lugas a triunfo... ...los derribos restauran 12% de tu vida faltante... ...y otorgan 20 de hora adicional... ...que está rotísimo... ...luego tenemos... ...leyenda celeridad... ...otorga 3% de velocidad de ataque... ...más un 1,5% adicional... ...por acumulación de leyenda... ...máximo 10... ...la velocidad de ataque con Darius... ...es muy importante... ...ya sabéis por la pasiva... ...por lo que... ...cuando se enseñe las habilidades... ...por el tema de la hemorragia... ...por las gotitas esas de sangre... ...que rodean al enemigo... ...pues cuanto más rápido el pez... ...pues mejor... ...hay mucha gente que en vez de eso... ...se pilla esto... ...leyenda tenacidad... ...arriba enemigos para obtener... ...tenacidad permanente... ...tenacidad es que tenga más resistencia... ...a todo tipo de silencio... ...relentización... ...estun... ...todo eso, ¿vale? ...yo sinceramente... ...prefiero celeridad... ...pero esto también depende un poco... ...del equipo enemigo... ...si veis que todo el equipo enemigo... ...tiene que si stuns... ...que si ralentizaciones... ...que si movilizaciones... ...que si... ...pues a lo mejor dice... ...pues me pillo esta... ...pero vamos... ...yo me suelo pilla siempre celeridad... ...y luego en cuanto a esta... ...que es golpe de gracia... ...inflige un 7% más de daño... ...a los campeones que tengan... ...menos del 40% de vida... ...además los derribos... ...a campeones... ...otorgan una bonificación adaptable... ...de 9 de daño de ataque... ...o 15 de potes de habilidad... ...durante el segundo... ...cosa que no está mal... ...así que eso... ...inflige más daño... ...a los campeones que tengan... ...menos de vida... ...esto está muy bien... ...porque como ya os... ...ya os dije... ...lo más importante de Darius... ...es rematar con la ulti... ...pum... ...y reventar... ...es muy... ...es muy de... ...de hacer el combo... ...como os dije... ...Q-E-W... ...ulti... ...bueno básico... ...ulti... ...pum... ...da por culo... ...así que... ...yo aconsejo esto... ...que pasa... ...que si el equipo enemigo... ...es muy tanqueado... ...aguanta mucho... ...pues hay mucha gente... ...que se pilla... ...inflige más daño... ...a los campeones... ...que te hagan más vida... ...máxima que tú... ...pero también se pilla... ...en esta... ...inflige más daño a campeones... ...cuanto... ...cuanta... ...tu... ...cuando... ...tu vida... ...tu vida... ...que lleva... ...está más baja... ...esto lo usa más... ...gente que esta... ...por el hecho de que Darius... ...es mucho de... ...quedarse casi sin vida... ...que todos creían que le van a matar... ...y si usas bien la Q... ...y le da Q a cuatro personas... ...te curas una barbaridad... ...por eso hay gente que usa esto... ...esto sí... ...lo suelo utilizar gente... ...que es muy buena con Darius... ...en plan que sabe cómo jugar con Darius... ...y demás... ...yo aún así... ...os aconsejo golpe de gracia... ...sí o sí... ...a mí me gusta muchísimo más esta... ...y después... ...en las secundarias... ...valor... ...demolición... ...y coraza ósea... ...demolición... ...carga un pedido de ataque... ...y controla la torreta... ...durante tres segundos... ...al estar a 600 de alcance... ...el ataque de cargado... ...inflige 100... ...más 30% de tu vida máxima... ...de daño físico adicional... ...esto está muy bien también... ...porque ya sabéis que... ...Darius además de ser tanque... ...y eso... ...se equipa de AD... ...es daño de ataque... ...y demolición la verdad... ...es que ayuda mucho... ...para romper torres... ...y Darius es... ...acojonantemente bueno... ...para romper torres... ...la verdad que Darius... ...es un campeón muy completo... ...porque aguanta mucho... ...quita mucho... ...rompe rápido las torres... ...etc... ...además la W... ...por si no sabías que no lo dije antes... ...eh... ...hace... ...se puede utilizar... ...para las torres... ...tú justo das un básico a la torre... ...y justo a la W... ...y es como doble básico... ...y además quita más... ...así que... ...le va bastante bien demolición... ...tiene un enfriamiento de 45 segundos... ...por lo que... ...está bastante bien... ...intentar pusear con Darius... ...y eso... ...y luego Coraza... ...o sea... ...después de recibir daño... ...de un campeón enemigo... ...reduce el daño... ...de los siguientes... ...3 hechizos... ...o ataques que recibas... ...por 25 a 50... ...el enfriamiento... ...son sólo 45 segundos... ...este es... ...lo igual que el de demolición... ...no está del todo mal... ...y este está bien... ...pero por eso... ...porque... ...reduce el daño... ...de los siguientes... ...3 hechizos... ...ataques que recibas... ...parece una tontería... ...pero... ...contra una AP... ...ayuda bastante... ...porque una AP... ...ya sabéis que suele ser... ...3-4 habilidades de una... ...pum-pum-pum-pum... ...y luego ya se van... ...así que está bien... ...Darius está bastante bien... ...y luego en estas... ...tres... ...pequeñitas... ...pues mira... ...ofensivo... ...en ofensivo... ...velocidad de ataque... ...por lo que os dije... ...hemorragia... ...por la pasiva... ...se la metes antes... ...luego flexible... ...fuerza adaptable... ...para meter bastante más... ...para tener más daño... ...y luego... ...en defensivo... ...como os digo siempre... ...se pilla vida... ...pero si el equipo enemigo... ...es mucho AD... ...armadura... ...si es mucho AP... ...resistencia mágica... ...pero si es de ambos... ...pues vida... ...estas son las runas... ...más utilizadas... ...en el meta actual... ...bueno chicos... ...entres de empezar... ...con la build... ...más utilizada con Darius... ...deciros... ...que es un campeón... ...que se utiliza con Flash... ...y Fantasmal... ...vale... ...con esas dos... ...con esos dos summoners... ...os lo digo... ...porque hay mucha gente... ...que utiliza ATP... ...teleport... ...que también... ...no va nada mal... ...pero... ...con Darius... ...es muchísimo mejor... ...Flash y... ...Fantasmal... ...luego... ...siento si... ...tongo la voz un poco... ...jodida... ...que me acabo de constipar... ...eh... ...se empieza con... ...un escudo de Doran... ...casi siempre... ...vale... ...y bueno... ...como siempre... ...una poción tal... ...y... ...un Totem... ...un Centinela... ...hay gente que empieza... ...con... ...espa de Doran... ...pero eso ya es dependiendo... ...de como veáis vosotros... ...la línea... ...o si creéis... ...que os van a rankear mucho... ...y demás... ...esto aguanta más... ...y esto es para hacer más daño... ...esí... ...muy resumido... ...después de eso... ...ya es... ...en el orden correcto... ...Tabi de Ninja... ...que son las botas de armadura... ...y luego... ...Fuerza de Trinidad... ...Guanteletes de Estelac... ...Placa del Hombre... ...del... ...Hombre Muerto... ...Apariencia Espiritual... ...y Ángel Guardián... ...y después... ...se suele mejorar... ...del Totem Centinela... ...a la lente del Oráculo... ...vale... ...pero eso ya es dependiendo... ...y como veáis... ...porque muchas veces... ...que a lo mejor estás puseando... ...Top a lo bestia... ...y estás todo el rato... ...puseando y puseando... ...y a lo mejor os viene bien... ...pues guardar la zona de Top... ...la de arriba... ...para que... ...por si os van a rankear todos... ...o por si va un campeón... ...a rankearte... ...pues al menos lo bestia está... ...sí que es verdad que hay muchos objetos... ...que cambian... ...bueno muchos tampoco... ...hay objetos que cambian... ...dependiendo... ...dependiendo del enemigo... ...como siempre os digo... ...Apariencia Espiritual por ejemplo... ...eh... ...suele dar más... ...resistencia mágica... ...y... ...a lo mejor si el equipo enemigo... ...imaginaos que... ...no tienen APs... ...o solo tienen uno... ...y no se está haciendo absolutamente nada... ...pues a lo mejor en vez de Apariencia Espiritual... ...los podéis pillar... ...otras armas como por ejemplo... ...hidra titánica... ...que esto está bastante bien... ...es para ir mucho más agresivo... ...y para pusear la línea más rápido... ...y a la par romper torres más rápido... ...luego está siendo el... ...prosegido de Randuin... ...que mira... ...vida armadura... ...y al recibir ataque básico... ...reluce la velocidad de ataque del atacante... ...un 15% por un segundo... ...o... ...malla o cota de espinas... ...que... ...digamos que recibe... ...es como que... ...cuando recibes un ataque básico... ...devuelves el daño mágico... ...equivalente al 10%... ...y tu bonificación de armadura... ...más 25% e inflige seriedad graves... ...en el atangente durante un segundo... ...no está del todo mal esto, ¿vale? ...imagino que el equipo contrario... ...a lo mejor yo que sé... ...va con un Twitch jungla... ...y con una DC normal... ...una Jinx o algo así... ...ya sabéis que es velocidad de ataque... ...así que la cota de espinas es obligatoria... ...si estáis contra... ...a lo mejor contra esos dos... ...en el equipo contrario... ...pero como os dije, ¿vale? ...estos son los sujetos... ...más o menos estos tres... ...suelen ser los que se cambian... ...por la apariencia espiritual... ...lo similar... ...vale, porque estos dos están más enfocados... ...estos dos están más enfocados... ...a tener armadura... ...a pelear contra campeones... ...a lo mejor AD... ...y esta está más enfocada... ...a campeones contra AP... ...a que sí que es verdad... ...que luego está Yelmo adaptable... ...que no está tampoco del todo mal... ...porque recibir daño mágico... ...un hechizo o efecto... ...reduce todo daño mágico... ...sobrecuente de ese mismo hechizo... ...o efecto... ...durante... ...bueno, 20 segundos... ...durante 4... ...20% que diga... ...durante 4 segundos... ...este está bastante bien... ...si el otro equipo tiene mucho AP... ...si tiene muchísimo AP... ...pues entonces a lo mejor... ...os dejéis apariencia espiritual... ...y cambiáis... ...a lo mejor el Ángel Guardián... ...por el Yelmo adaptable... ...por ejemplo... ...eso ya depende mucho... ...de como os he dicho... ...el equipo enemigo... ...sí que es verdad que... ...si son mucho AP... ...como os he dicho... ...además de pillaros estas dos... ...las botas las cambiáis... ...obligatoriamente... ...vale... ...porque pensad que esto es... ...contra armadura... ...y esto... ...lo bueno que te da es resistencia mágica... ...y encima tenacidad... ...que es eso que os dije antes de... ...reduce la duración de aturdimiento... ...relentización... ...provocación... ...miedo... ...silencio... ...ciguera... ...primorcia... ...tc... ...así que... ...esto ya depende también de... ...de si el equipo tiene mucho AP... ...o tiene mucho CC... ...que el CC es... ...todo aquello que hace es esto... ...no la tenacidad en sí... ...así que esto ya pues depende también del equipo... ...pero bueno... ...más o menos... ...esta es la build más utilizada... ...vale... ...en el orden correcto además... ...primero la trinidad... ...las botas... ...después ya el guanteleto de estela... ...que la placa del hombre muerto... ...etc... ...y estas ya pues son... ...objetos un poco secundarios... ...estos tres son bastante importantes aún así... ...pero vamos... ...bueno... ...estos cuatro porque este también... ...pero eso ya depende del equipo enemigo... ...así que nada chicos... ...espero que os haya rentado... ...la build... ...bueno chicos... ...estos son los campeones que hacen counter a Darius... ...y a los que Darius hace counter... ...y pues nada más chicos... ...espero que os haya rentado mucho la... ...esta pequeña guía... ...eh... ...ya sabéis que... ...terminaré trayendo un gameplay de Darius... ...así que tranquilos... ...eh... ...pero como me habíais pedido tantas guías... ...sobre Darius... ...de cómo funcionaba Darius... ...qué build le pillo... ...qué runas le cojo... ...qué... ...contra quién va bien... ...contra quién mal... ...tal... ...pues dije mira... ...vamos a traer ya la guía... ...hay otros campeones... ...como Ari... ...o Nami... ...o Irelia... ...también me pedí mucho... ...Satrox... ...etc... ...así que los iré trayendo poco a poco... ...y por nada más chicos... ...deciros que... ...eh... ...si os ha gustado like... ...si no os ha gustado dislike... ...dejarme en la caja de comentarios... ...qué os ha parecido... ...y dejarme también en la caja de comentarios... ...qué campeones queréis que os traiga... ...eh... ...de... ...como guías... ...y por nada más chicos... ...un placer... ...y hasta el siguiente...